Hoy en CNC Noticias El nuevo director de la Policía Nacional se posesiona este 15 de mayo en Bogotá. La designación la hizo el presidente Santos en Cartagena. En la cumbre de las Américas el gobierno nacional invirtió 62 mil millones de pesos. Aún no se sabe cuánto costó el encuentro de ministros en la heroica. Colombia le venderá al gobierno de Brasil cuatro lanchas rápidas para reforzar la operatividad en la Amazonía. En los próximos días Venezuela enviará a Colombia al jefe de los urabeños. Capturado en ese país, era el más buscado por sicariato. Nueve personas más fueron capturadas en Cartagena. Están sindicadas de extorsión y homicidio. La batalla campal comenzará este 11 de mayo en Cartagena. La película recrea un combate para defender al mundo de fuerzas extrañas.